Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy, en esta mañana del 2024, en este lunes, quiero compartir con ustedes estas hermosas tomas que me compartió el señor Víctor Ventura, unas tomas preciosas de nuestro Chavinda, de nuestro Terruño, de nuestro pueblo. Aquí podemos apreciar nuestra iglesia en su esplendor, con esa cruz que se forma con sus dos alas en el frente y que nos deja ver aquí lo majestuosa que se ve desde las alturas nuestra iglesia de Chavinda, Michoacán. La podemos apreciar como nunca la hemos visto desde las alturas y ahora nos trasladamos a este puente de fierro que ha sufrido los embates del tiempo y que se ve aún así precioso con estas tomas tan bonitas que nos compartió, como les comentaba, el señor Víctor Ventura, de nuestro puente de fierro. Estas bonitas tomas de nuestro Chavinda, Michoacán. ¡Qué chulada! ¡Qué preciosidad se ve aquí en esta toma panorámica desde lo alto del cerro! Aquí se ven las presas que están a un costado del puente de fierro. Y podemos apreciar también el cerro del Chicol, que se va a ver en tantos momentos más. Y atravesamos el puente de fierro y vemos cómo se ve precioso y bonito nuestro Chavinda, Michoacán. Como les decía, este es nuestro Chavinda, nuestro pueblo. Y ahora sí podemos ver en el fondo ese cerro del Chicol precioso, bonito, a un lado de nuestra emblemática iglesia de nuestro Chavinda, Michoacán. Aquí la plaza de nuestro Chavinda, una plaza preciosa, bonita, una plaza que nos llena de orgullo, donde los chavindeses nos reunimos a compartir alegrías de nuestro pueblo, de nuestro Chavinda. ¡Qué bonito se ve en estas tomas que nos regala el señor Víctor Ventura! Y pues seguimos aquí apreciando estas tomas de nuestra plaza, tomadas con este dron que nos deja ver un Chavinda muy hermoso y bonito. Aquí seguimos apreciando nuestra plaza en otro ángulo. Aquí vamos viendo cómo la gente está disfrutando en este día. Y sobre todo pues con este vídeo quiero también desearles un feliz año nuevo, 2024, en el que siempre les deseo lo mejor de los éxitos en todos sus proyectos, en todos sus planes de vida que tengan y puedan así disfrutar lo hermoso que es la vida viviéndola intensamente. Seguimos viendo aquí como les comentaba estas hermosas tomas y recordándoles que yo nací en Chavinda. Tiene diez años que yo nací en Chavinda empezó a compartirles vídeos de nuestro pueblo, de nuestro terruño. Así que aquí seguimos dándoles más vídeos en nuestra Chavinda de nuestro pueblo. En esta ocasión agradecemos al señor Víctor Ventura que nos compartió estas imágenes de nuestra Chavinda de nuestro pueblo, las cuales puedo compartir con ustedes a vivo y a todo color. Aquí vemos donde están en los tacos, en las frutas, ahí disfrutando una rica fruta, aquí en nuestra plaza, en nuestro Chavinda Michoacán. Este es nuestro pueblo, es mi pueblo, es mi Chavinda Michoacán. Vamos a seguir viendo este vídeo, que está muy bien tomado, un vídeo que se antoja ver y deleitarse de él. Este vídeo de nuestro Chavinda, de nuestro terruño. Este es nuestro pueblo, y podemos ver aquí cómo es muy bonito disfrutar de una bonita tarde en nuestra Chavinda, en nuestro pueblo. Vamos a seguir disfrutando este vídeo, recorriendo esta plaza de nuestro pueblo, de nuestra Chavinda. ¡Miren qué chulada de toma! ¡Qué bonito es nuestra Chavinda Michoacán!